Esta es la crítica que tenemos para el discurso de Javier Milei en la ciudad de Tucumán. Fue César Moreno. Antes de comenzar con este video, quiero, por favor, te pido, si querés colaborar conmigo, simplemente con un me gusta, un comentario, compartiendo, lo podés hacer. La red social identifica como que esto es algo positivo y ayuda a que el mensaje de la libertad llegue a más lugares. Vamos a escuchar lo que decía Javier Milei y juntos vamos a ir haciendo una crítica de este evento. ¡Viva la libertad, carajo! Está agitado, ¿eh? Agitado. ¿Sabes lo que es cruzar eso? Yo estuve en Herli, estuve al lado de él todo el tiempo. No, ustedes no se imaginan la adrenalina. Ves pasar tu vida en un segundo por el frente de tu mente. No, no, es una adrenalina, una cosa que vos decís, che, ¿esto está controlado? Esto no, no está controlado. Es realmente muy intenso. A él le gusta. A él lleva la estrella de rock dentro su... Es realmente psicodélico. Es muy interesante lo que le pasa y lo que produce, además. Así que esto es una verdadera explosión de cariño lo que él vive. Hola, Tucumán. Muchas gracias por venir a reventar la calle para contarle a la casta que la casta tiene miedo. Bueno, vamos a meternos ya mismo. Empezamos a hacer un salpicadito porque hay mucho en lo que nosotros queremos destacar y pasa a ustedes, me van contando a ver qué les parece lo que va diciendo, si están de acuerdo o no. Recordemos que hace 206 años 29 patriotas declararon la independencia de las provincias unidas del sur justamente para sacarnos de encima el yugo opresor de la monarquía española. Y es increíble que 200 años después de esa tremenda fecha tengamos que seguir peleando por la libertad, pero esta vez no porque estamos siendo esclavizados por alguna monarquía externa, porque estamos siendo espoleados, robados, vaciados por la maldita casta de la corporación política. Una cosita, para los que ven esto de distintas partes del mundo, porque tenemos, gracias a Dios, un montón de seguidores de gracias, un aguante a mis amigos de El Salvador, los amo. Gente de El Salvador son lo más, están en mi corazón. Ustedes saben que soy bukeleano y próximamente se viene un informe de eso. Estamos tomando mate, es agua caliente con hierba. O sea, esto es legal, totalmente legal. Cuando Argentina era potencia mundial, cuando Argentina era uno de los países más importantes del mundo, cuando Argentina era un país digno, ahí es cuando empezaron a entrar las malditas ideas socialistas. y así, de ser el país más rico del mundo, tener el ingreso per cápita más alto del mundo, después de tanta justicia social, después de tanta casta política, hoy nos encontramos en el nivel 70 al tipo de cambio oficial. Mientras que al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, el verdadero, estamos 140. Y esta decadencia es fruto de ir abrazando las ideas socialistas. Esa maldita idea de la justicia social. Perdón, ¿no? Lo interrumpo en un segundito. Pensar que fuimos potencia del mundo, ¿no? Argentina. Argentina es un país tan hermoso y es increíble que estemos tan abajo. Claro, porque hacemos todo mal, no hacemos una bien. Obvio. Los políticos son los únicos que se benefician con este sistema. Pero fuimos potencia, ¿entendés? No hay nada más injusto que la justicia social. Porque básicamente implica un robo e implica un trato desigual frente a la ley. Donde se castiga al exitoso, se le roba el fruto de su trabajo y se lo reparte como se le canta el culo al político sabiendo que tienen muy porosa las manos. Javier le habla a un público pensante, no le habla al que no piensa. Al fanático, al que no le entra ni una sola idea, al que cree en los espejitos de colores, no le habla. Y esto es real. Lo que acaba de decir es algo que la gente más humilde lo entiende, lo entendemos. Cuando me encontraba en el debate, cuando se estaban disputando las bancas de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquel momento presenté lo que llamé el modelo de la casta. Que es lo que está subsacente detrás de la decadencia argentina. El modelo de la casta se basa en un principio que dice donde hay una necesidad nace un derecho. Perdón, perdón Javier, perdón. Recordemos que nuestro país en estos últimos 30 años ha sido gobernado por la izquierda. Aunque algunos, que por ahí no les da mucho, quieren identificar al gobierno de Macri como un gobierno liberal. El que dice eso es porque no entiende nada. Más allá de eso, o porque es un mentiroso como la gente de C5N, ellos hablan constantemente de que una necesidad habilita un derecho. Entonces yo necesito un shampoo y no tengo un mango, entonces voy al supermercado y me lo traigo. Porque, bueno, tengo una necesidad, así que es mi derecho. De eso se trata. Por eso acá entran en un terreno, se adueñan de tu terreno y porque tienen una necesidad, entonces está bien. Bueno, eso es la izquierda. En ese sentido, el problema es que las necesidades son infinitas. Mientras que los derechos alguien los tiene que pagar y como los recursos son infinitos, se produce una inconsistencia. Algo tremendamente injusto e inmoral. porque eso implica impuestos futuros y los impuestos futuros van a ser pagados por aquellos que no votan, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los que están por nacer, aun cuando el surdería los quiera matar en el vientre de la madre. Esta es una parte clave de este discurso. A mí me gusta mucho. Quiero que les prestes atención. Esta parte es interesante. Los políticos recurren a la emisión monetaria. Escuchen esto. Y dado que la emisión monetaria genera inflación, porque como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque crece la oferta o porque cae la demanda o porque ocurren las dos cosas, pierde poder adquisitivo el dinero y eso se manifiesta en mayores precios. Es decir, una estafa, una verdadera estafa. ¿Y quién es el máximo estafador con esto? Es el gobierno emitiendo dinero para financiar el déficit fiscal. Gobierno ladrón como el que tenemos ahora que durante los dos primeros años de gestión emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI dejó sembrada un piso de inflación del 200%. Fíjense qué interesante el trabajo cultural que ha hecho Javier porque estas eran cosas que no se hablaban y si se hablaban nadie las escuchaba. Cuando ya nadie nos presta, cuando ya estamos en default, cuando ya no se le puede dar más a la maquinita de imprimir billetes, entonces es ahí cuando con cara de confugidos vienen los políticos y dicen hay que hacer el ajuste. Pero nunca lo hacen sobre ellos, siempre lo hacen sobre el que labura y estamos acá para decirles que esta vez el ajuste lo va a pagar la política. Es verdad eso. Es verdad, gente. Cada vez que necesitan plata inventan un impuesto nuevo. Ellos se despiertan a ver de qué manera nos pueden afanar guita. Es verdad lo que dicen. Es verdad lo que dicen. Yo no sé cómo hay gente que no lo ve, que te lo discute. Todos los días esos tipos inventan la manera de sacarnos un mango extra. Cualquier cosa, ¿eh? Foto multa, nuevo impuesto, el impuesto del impuesto, una nueva regulación de ese impuesto, un nuevo reajuste del impuesto. O sea, siempre buscan la manera de sacarle más plata al que labura. Que hoy en la ciudad que es cuna de la libertad. Vamos, Tucumán. En la ciudad de los grandes próceres de la libertad. Qué lindo, Tucumán. Como Juan Bautista Alberdi, como Nicolás Avellaneda y como Julio Argentino Roca. Vamos, Roca. Donde estos dos últimos además fueron presidente de la nación por el Partido Autonomista Nacional que hoy esas banderas están siendo levantadas por el queridísimo Partido Demócrata que está apoyando mi candidatura presidencial. Vamos, Partido Demócrata, pero un aguante a Julio Argentino Roca. Vamos a reivindicar la figura de Roca. Es por ello que hoy cuando la maldita casta política está queriendo avanzar sobre nuestras libertades venimos acá a reivindicar las ideas de la libertad a decirles que no nos vamos a quedar callados porque queremos ser libres. Bueno, vayan contándome un poquito a ver qué opinan de lo que está diciendo, si te identificas y crees que tiene razón o por ahí no. Para todos aquellos que entienden poco o quieren entender poco no les conviene y que acusan a los liberales de fachos o sea, de fascistas y algunos rótulos un poquito más complicados. Los violentos no dicen fascistas. Quiero decirles que son verdaderamente unos brutos porque Mussolini en la doctrina fascista decía dentro del Estado todo fuera del Estado nada y me parece que eso no se va con nosotros precisamente es a ellos los que les gusta el Estado. Si en la actividad privada se funden no sirven para nada son unos inútiles unos envidiosos unos resentidos. Pero como uno también tiene que hacer docencia les vamos a recitar y les vamos a contar que es el liberalismo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad. Qué linda definición. Qué hermosa definición. No me canso de escucharla. No me canso de escuchar esa definición. Es brillante épica realmente. Un sistema cuyas instituciones se basan en la propiedad privada en los mercados libres es decir sin intervención del Estado. Perdón Javier propiedad privada esto es muy importante porque alguno cree que cuando uno dice propiedad privada habla solamente del hogar de la casa del terreno la propiedad privada también es por ejemplo tu negocio tu actividad personal cuando vos estás ejerciendo alguna actividad o un negocio o sea es parte de tu propiedad privada es parte de tu propiedad y vos decidís a qué precio querés vender y alguien decide si lo quiere comprar bueno no ahí siempre está el Estado metiéndose en la propiedad privada y por qué es tan importante conjugar estas dos instituciones porque supongamos esto es clave que por ejemplo le quiero vender mis anteojos a Romina que está acá hola Romina ¿cómo estás? ¿querés comprar estos anteojos? ¿cuántos salen? entonces yo le vendo mis anteojos a Romina a 250 mil dólares un billete bueno está bien cada uno lo vende al precio que quiere y el otro lo compra si quiere ¿a ustedes les parece caro? esas transacciones marcan un registro histórico que se llama precio esta parte me encanta escuchenla y ese precio es un mecanismo de coordinación algunos querrán ser compradores otros querrán ser vendedores y ahí lo que se va a pasar va a haber un ajuste cuando la demanda excede a la oferta el precio subirá y en el caso contrario caerá es decir que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal de coordinación y de ajuste y que cuanto menos intervención del Estado haya la señal va a ser más limpia y vamos a estar todos muchísimo mejor perdón esto perdón Javier esto se lo quiero explicar a mi tía que a veces mira todo el día hace 5 años y no entiende tía si por ejemplo en la cuadra de mi casa todos nos ponemos a sembrar papas y vendemos papas las papas van a estar muy baratas porque van a estar llenos de papas toda mi cuadra y de repente si nadie hace papas y uno tiene que caminar como 50 cuadras para ir a comprar una papa y alguien en mi cuadra dice che acá no hay papa me parece que hay un negocio esas papas se pueden vender un poco caras porque la gente está dispuesta a pagarlas de eso habla oferta y demanda lo que uno quiere pagar y lo que uno quiere vender es por eso también que es importante si me escuchan hablar medio raro les digo que es por el humo que fui tragando mientras que venía no es que me agarró un ataque de Kicillof menos mal Doro eso sería muy grave se me pudo haber limado la garganta pero no el cerebro y no que sutileza la otra institución del liberalismo del capitalismo de libre empresa es la libre competencia entendida esta como la libre entrada y salida y las otras dos instituciones sobre las cuales se basa el capitalismo de libre empresa es la división del trabajo y la cooperación social esto es muy importante porque deja en ridículos a todos esos socialistas que dicen los liberales plantean el efecto derrame les hago un desafío vayan y busquen en toda la literatura liberal cuando se habló del efecto derrame en el liberalismo pensamos en la cooperación social pensamos en los intercambios voluntarios y si los intercambios son voluntarios se benefician las dos partes ¡ay carajo con esa mierda del efecto derrame! es tan claro pero hay gente que no lo entiende de verdad hay gente que no lo entiende y además perdón perdón Javier voy a además ven tanto los canales oficialistas que le viven mintiendo a la gente pero además le mienten de una manera tan tonta y la gente lo cree de una manera tan tonta no todos por supuesto al imperio austrohúngaro lo dividieron en Austria y Hungría en Austria quedó el liberalismo en Hungría quedó el socialismo está hablando de los lugares donde se han implementado el sistema socialista que es lo que hay en Argentina y en casi toda Latinoamérica y en los lugares donde quedó el libre mercado la libertad Austria prosperó y Hungría se hundió no sólo pasó eso en Austria-Hungría sino que también pasó en el caso de Corea que fue dividida en Corea del Norte y Corea del Sur en Corea del Norte tienen ese dictador que le pide a la gente que deje de comer para bajar de peso se parece a Maduro diciendo que en realidad falta papel higiénico porque los venezolanos hacen popó cuando en realidad se están cagando de hambre saben que miren voy a los voy a llevar un ratito a otro lado de lo que acaba de decir Javier porque resultó interesante esto digo me lo imaginé a Maduro diciéndole a la gente no miren no hay papel higiénico porque ustedes van mucho de cuerpo digo no no puede ser una cosa así no fue exactamente él pero fue alguien que cumple una función parecida a la que por ahí cumplía Guillermo Moreno acá en Argentina y efectivamente escuchen esto por favor les pido que aproximadamente el 95% de la gente come tres y más comidas al día esto no pasaba aquí hace 14 años mira más del 94% a ver desglose y el tratan de tonta a la gente y hay algunos que lo creen es verdad lo que acabas de decir Javier en Venezuela acusaban a la gente de que iba mucho de cuerpo porque Venezuela estaba cada día mejor tengo aquí datos digamos de la encuesta pero con el desabastecimiento el IAS no se están presentando espérate para terminar aquí tenemos que ir a millo fíjate acaba la FAO en este momento declarar que Venezuela es los países que más ha disminuido el hambre el conductor del programa no lo podía creer y además obvio estás en Venezuela no podés ser muy opositor porque te desaparecen pero es como que no le entraba en la cabeza que esté diciendo eso volvamos volvamos a Tucumán mejor pero ese cuando ustedes miran ese caso además Corea del Sur no para de progresar quieren otro caso comparen Hong Kong con China ya ni siquiera comparar dos potencias acá discúlpenme quiero contar un poco Hong Kong fue una colonia inglesa Hong Kong reclamaba por su independencia porque no se identificaban con la China comunista el gobierno chino fue avanzando en la educación y en un montón de restricciones y hubo peleas feroces donde la revolución la hicieron los jóvenes es muy interesante los invito a a curiosear sobre esa historia volvamos con el caso de Estados Unidos contra la Unión Soviética donde la Unión Soviética tenía que infiltrar espías en los Estados Unidos para conseguir sistema de precios y acá el iluminado la bestia Axel Kicillof dijo que el socialismo falló porque no tenía el Excel acaso no sabe que los rusos junto a los Estados Unidos tenían los mejores matemáticos del mundo no, obvio que no sabía mandaban cohetes a la luna o acaso ustedes creen que con semejantes matemáticos no podían invertir la matriz insumo producto para conseguir las cantidades y los precios es decir burros el problema no es el chef el problema es la receta no es un problema como el que señalaba buenísimo de que ellos son tontos y lo hacen mal acá hay una docena una centena de datos específicos empíricos duros datos duros no importa que haya 50 veces menos de pobres en el formato extremo acaso tampoco les importa que la gente en el país libre vive a un 20% más para ellos nada de eso importa y el caso más emblemático es acá en Argentina del peor de todos yo recuerdo en el debate también por las candidaturas a diputados en la provincia de Buenos Aires cuando al profe José Luis Sperd le toca debatir en el mano a mano con Nicolás del Caño y en ese momento el profe Sperd le dice me podés decir en algún lugar donde haya funcionado el socialismo y del Caño le dice sí en la Unión Soviética cuéntenme un poco hasta ahora cómo ven esta situación qué les parece lo que está diciendo vamos a debatir un poco aquellos que tengan opiniones adversas a Javier me parece muy interesante leerlos traten nada más de dar algún dato o algo a mí no me gusta porque es malo ah bueno está bien sin embargo el capitalismo no sólo es más productivo sino que además es el único sistema que es justo en ese sentido el socialismo no sólo que no funciona porque no puede hacer cálculo económico porque al no haber propiedad privada no se pueden marcar precios al no marcarse precios no hay mecanismo de transmisión de información no hay coordinación no hay ajuste y por ende se derrumba la actividad económica el socialismo además no sólo falla en eso sino que además también falla en términos estáticos porque para poder hacer el cálculo de los precios y cantidades de equilibrio deberían conocer las preferencias de todos los agentes de la economía pasados presentes y futuros por ende deberían conocer la evolución de la población de la tasa de natalidad de la tasa de reproducción de la tasa de mortalidad deberían conocer la tasa de preferencia intertemporal de todos los agentes deberían conocer la tecnología pasada presente y futura deberían conocer el producto marginal de capital de una estructura heterogénea pasada presente y futura deberían conocer también las tasas de amortización respectivas y les tengo una noticia para hacer ese cálculo es necesario ser omnisciente omnipresente y omnipotente señores políticos les tengo una mala noticia ustedes no son dios y desde que los conozco de más cerca tengo bien claro que mucho más lejos están que el promedio de la gente muy interesante esto del control de precios algo que siempre están volviendo sobre lo mismo ¿no? la famosa guerra contra la inflación y cosas que no para de aumentar los precios maestro no funciona lo que usted propone el control de precios no existió nunca funcionó pero bueno acá viste como el público se renueva y se olvida de las cosas te hacen todo un show que van a salir a combatir la inflación como si fuese que el comerciante es el malo de la película cuando los verdaderos verdugos y traidores son los políticos supongamos que hay una persona que tiene desechos en su planta y tiene que hasta pagar para eliminarlos y hay otro que necesita un insumo y que ese insumo justamente son esos desechos y que hasta pagaría para tenerlos aparece alguien y descubre como idea que se las puede comprar a la persona que los tiene como desechos y se los puede dar a quien los necesita como insumo y obviamente en ese arbitraje gana dinero pero gana dinero por su contribución al bienestar porque mejora la condición del primer productor y la condición del segundo productor por lo tanto ganamos todo sin embargo cuando aparece el socialismo violentando la propiedad ese proceso de creación de nuevas ideas y de descubrimiento de ideas desaparece y por lo tanto no se crea ni descubre nada y los países se hunden en la miseria esa es la clara intervención del estado que constantemente está poniendo trabas a la creación y a la cooperación social por eso los países socialistas siempre están tan atrasados con respecto a aquellos que son libres porque hay una dinámica constante de evolución y de inquietud por mejorar porque si uno no mejora viene otro que mejora y se queda con el mercado entonces constantemente está esa dinámica sana de competencia y de adrenalina que lo único que hace es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por lo tanto en ese sistema de precios que genera esos incentivos que nunca llegan a tiempo y forma al órgano planificador la economía se derrumba y por lo tanto se llega a la conclusión que lo mejor que puede hacer un gobierno es no intervenir y en ese contexto de no intervención para que la gente se salve se sega al oxímoron del socialismo que para que la economía pueda progresar se necesita sacar a los políticos del medio tal cual y fíjense lo que sucede en Argentina que es tan hostil al trabajo a la inversión que es muy caro trabajar y es muy barato ser vago vos por ejemplo si tuvieras 5 millones de pesos entre poner un negocio y poner la plata en un plazo fijo y te conviene más ponerla en un plazo fijo no invertís no te arriesgas no te vas a comer un juicio no viene el gremio a agarrar a las piñas a tus empleados a tomar la fábrica y pones en un plazo fijo y tenés una renta muy buena muy buena sin hacer ningún tipo de inversión ni problema al respecto eso es lo que propone el sistema socialista en un sistema de libre mercado conviene más trabajar los valores del socialismo se basan en la envidia en el odio en el resentimiento en el trato desigual frente a la ley y si es necesario en el asesinato por lo tanto desde esos valores inmundos jamás jamás podría salir algo bueno mientras que del otro lado del lado del liberalismo tenemos el respeto del derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho a la propiedad el hecho de poder apropiarnos del fruto de nuestro trabajo y que si trabajamos duro tarde o temprano nos va a ir bien el valor del ahorro como elemento esencial para la acumulación de capital donde los empresarios y los trabajadores son socios para generar más productividad y así pagar mejores salarios mientras que la sociedad se beneficia con mejores productos de mejor calidad un mejor precio por lo tanto aquellos que son exitosos en el liberalismo son verdaderos benefactores sociales la libertad es el derecho de cada hombre para poder emplear su esfuerzo para alcanzar el bienestar y decidiendo cuáles son los medios que tiene que aplicar para lograr esos fines por lo tanto les pido a todos ustedes que honremos el legado de Alberti que honremos el legado de Urquiza que honremos el legado de Mitre que honremos el legado de Avellaneda que honremos el legado de Sarmiento que honremos el legado de Julio Argentino Roca que honremos el legado de Carlos Pellegrini que dejemos toda la vida por abrazar las ideas de la libertad para que volvamos a ser grande la Argentina y para que Argentina vuelva a ser potencia ¡Viva la libertad que nació! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad ¡Viva la libertad muchas gracias! Qué fantástico qué fantástico el discurso y la charla fue brillante por eso quise compartir con ustedes esto y además me interesa mucho que compartamos opiniones a mí me pareció de lo mejor que he escuchado Javier creo que está madurando cada vez más como referente él realmente ha despertado una jauría de leones que estaban dormidos y a él le debemos esta nueva generación de conciencia y toda esta juventud ustedes han visto esas caras esos rostros esa gente totalmente conectada con el discurso con la charla feliz de poder estar ahí no arreados en un colectivo ni extorsionados que les iban a quitar esto y le iban a sacar aquello imagínense lo grande que sería la Argentina si abrazamos las ideas de la libertad y si además las mantenemos porque no existen las fórmulas mágicas Javier o alguien que represente las ideas del liberalismo puro real en serio no lo que ha hecho Carlos Menem que fue una mezcla de populismo peronista con algunas pinceladas liberales pero muy pocas alguien que en serio represente las ideas y las lleve por obra va a poner a Argentina en lo más alto pero en un tiempo no es mágico esto no se soluciona de un día al otro hay un un desastre cultural social económico como hacemos para hacerle entender a gente que no come que lo único que hace es vivir de dádivas y que cree que porque le dan subsidios esas personas son buenas y bueno que además a esa gente no se les va a tocar los subsidios según lo que manifiesta Javier es lo último que se va a tocar porque los ajustes y las reformas van a ir sobre el Estado y todos los beneficios de la política y todos los privilegios que tienen estos tipos podés colaborar simplemente poniendo me gusta en tu red social porque justamente identifica la red social que esto es algo positivo y se lo va a seguir demostrando a mucha más gente pues César Moreno